Bueno, pues nos ha venido a ver Fernando Tejero y estamos encantados. Ha venido al centro de adopción, una visita mágica, una estupenda. Y aquí estoy aguantando a esta pieza. A chicos, ¿verdad? Si quieren mucha ganancia que se lo lleven a una casa, ¿verdad chicos? Soy Fernando Tejero y me encuentro en este momento en las instalaciones del refugio. Es que antes los he visto así. Yo creo que es un placer por una parte venir aquí y ver que las condiciones tan buenas en las que se encuentran los perros que tiene aquí esta organización. Dirigida por Nacho. Y bueno, insisto que aquí están temporalmente, que lo que verdaderamente necesitan es que los adopten. Necesitan una familia y que antes de comprar, pues que penséis muy bien el que hay animales que necesitan, insisto, una familia, un hogar. Y que aquí hay muchos donde elegir, muchos que tienen muchísimo cariño para dar y que los necesitan de verdad. Así es que vamos a poder volver todos con el refugio. Que ellos nos necesitan y nosotros también los necesitamos a ellos. Oye Nacho, pues muchísimas gracias por esta visita. Yo te lo agradezco, es la primera vez que vengo. Muchas gracias a vosotros, a ti por, insisto, por la labor tan maravillosa que hace. Hasta otro día, a ver si vengo otro día y al centro veterinario, por supuesto. Venga, hasta otro día. En verano vuelves, en verano. Sí, pero aquí se tiene que estar divinamente, será un placer. Chao. 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 Gracias por ver el video.